Se trabaja más tranquilo, se trabaja para seguir mejorando. Tenemos mucho que mejorar todavía, así que vamos a trabajar en base a lo que hicimos el partido pasado para seguir mejorando. Chile va a ser un torneo muy lindo, todos los equipos se reforzaron muy bien, hay un jugador muy bueno, así que seguramente va a estar muy reñido el torneo este año. Creo que es algo que ya estaba buscando hace tiempo, gracias a Dios se me dio y eso es una motivación más para seguir trabajando. Ya sabemos que es un rival difícil, creo que todos los rivales han demostrado tener buen nivel, así que a preparar bien la semana y ojalá que el fin de semana podamos tener un buen día y sumar los tres puntos.